La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y la Asociación de los Combatientes Constitucionalistas depositaron una ofrenda floral para rendirle tributo al también combatiente y poeta domínico haitiano Jacques Biot-Renaud en el cementerio de la Avenida Independencia. El vicerector de Extensión de la Academia, maestro Francisco Terrero Galarza, habló en el acto en representación del rector, maestro Mateo Aquino Pebrillet, donde dijo que el homenajeado formó parte activa de la conformación del movimiento cultural universitario y que estudiaba Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de sus autoridades y en representación de toda nuestra academia, quiere rendir tributo a Jacques Biot-Renaud, que con su vida y su obra se convirtió en un poeta de toda la isla. Este se integró desde la juventud a las actividades del Movimiento Revolucionario 14 de junio y formó parte del Grupo Arte y Liberación, junto a Silvano Lora, Antonio Locuart, Miguel Alfonseca, José Ramírez Conde, entre otros jóvenes que vieron en la pintura, la poesía y el teatro formas de contribuir a la libertad de nuestro pueblo. Su identificación con los pobres lo llevó a decir en uno de sus poemas lo siguiente, que los hambrientos comprendan que la vida les pertenece, que el callado plañidor de las calles edifique con lo que sus manos nunca han tocado, que el viento socave el armazón del llanto. Biot-Renaud nació en Puerto Príncipe el 28 de julio de 1941. Se unió a la causa constitucionalista de los dominicanos durante la Guerra Civil de 1965, cuando los interventores avanzaron sobre la ciudad rebelde. Lo encontraron en la primera línea de fuego, siendo herido muriendo posteriormente. Al evento asistieron además el poeta Mateo Morrison, los dirigentes izquierdistas Eugenio Baez, Iván Rodríguez Baez, Pedro Rodríguez, presidente de los constitucionalistas, licenciado Andrés Victoria, de la Asociación de los Constitucionalistas, Rogelio Pichardo Mateo, Roberto García Caro, Roberto Valdés y Víctor González, entre otros.